Durante la sesión de consejo del miércoles 18 de enero a las 8 y 30 de la mañana, la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Lusuriaga, procedió a realizar la entrega de los premios económicos a quienes ocuparon los tres primeros lugares en el concurso de Morigote realizado el pasado 31 de diciembre. La autoridad destacó la participación de los concursantes y resaltó además el talento de cada uno de ellos como aporte significativo para mantener la tradición que por años se ha llevado a cabo en el Cantón. También informó que el monto económico total que fue de 1.100 dólares se lo obtuvo gracias a la autogestión realizada con varios locales comerciales que finalmente fueron los auspiciantes del evento. Y queremos pues felicitar también a ustedes por ese talento que tienen y sobre todo porque a pesar que en este año pues los premios no han sido los mejores pero sin embargo hay esa voluntad. Ustedes lo hacen yo creo más que por ganar un premio porque les les gusta, sí, porque él nace en cada uno de ustedes, es una tradición y sobre todo permitimos disfrutar a los catamayensos de ese espectáculo que es los monigotes. El primer premio de 600 dólares fue para José Lobravo del sector María Auxiliadora, cuyo trabajo reflejó la situación de extracción de materiales petreos del río Catamayo. En representación del ganador, su hijo Alejandro Bravo agradeció al gobierno municipal por llevar a cabo nuevamente dicho concurso. Por parte de la familia Bravo todos estamos muy agradecidos porque al menos con el primer premio podemos pagar todas las cuotas que nos hicieron los monigotes porque si no había premio ya nos tocaba pagar todo, hasta el disco móvil, agradecer a la alcaldesa porque yo creo que fue la que dio esta iniciativa de los monigotes como se hace todo fin de año. Espartaco Abrigo fue el creador del trabajo que obtuvo el segundo premio que fue de 300 dólares. La mala utilización del internet en las redes sociales y las consecuencias que generan fue lo plasmado en el monigote presentado el último día del año 2016. El participante también agradeció a la alcaldesa por mantener viva esta tradición en Catamayo. Tratamos de representar el mal uso de la tecnología y como te puedo decir que creo que fue algo bueno para nuestro cantón Catamayo porque dimos la iniciativa de empezar a hacer monigotes gigantes como se están haciendo en las grandes ciudades del Ecuador. Felicitaciones porque se dio y demostramos al pueblo de Catamayo que nosotros siempre estamos pendientes y siempre estamos trabajando por dar una visión de nuestro trabajo. El tercer premio en cambio de 200 dólares fue entregado a Victoriano Maldonado del sector San Vicente. Para el informativo Acción Municipal Eduardo Valdivieso.